Hace tiempo le canté a su padre y me dijo que ponle un corrido Pero quien se lo iba a imaginar que el corrido sería para el mismo Y es que ya se nos fue de este mundo el güero Pedro Pacha Cortuño Era alegre y jugador muy bueno fue defensa y centro delantero Ganó muchos reconocimientos allá por Michoacán y Guerrero Se fue a trabajar a Houston, Texas donde también lo reconocieron Le gustaba brindar con la gente y que siempre un grupo le tocara Se quería regresar pa' su pueblo pa' cumplirle a su padre una manda Con sus primos y hermanos queridos y a un buen grupo pa' que le cantara Una noche le dijo a su esposa no me llames duérmete mejor Voy a dar la vuelta con mis primos a ver un partido de fútbol No me llames duérmete tranquila pero esa vez ya no regresó Se quedó a la mitad del camino porque ya no volvimos a verlo Fue mi primo y también buen amigo además fue muy buen peluquero Como muchos tenía su negocio de nombre peluquería guerrero Ahora si el rancho de la parota se está volviendo muy popular Porque a cada fin de año su gente de sus fiestas van a disfrutar Hoy solo Pedro Pache Cortuño para siempre se fue a descansar